Eso es, ya estamos con él, estamos con Sergio, profesional de este deporte, que mejor que él, por supuesto, para que nos lo acerque un poquito más. Lo primero para que nos cuentes qué hay detrás de él, porque claro, puede parecer un poco así al pádel, incluso a la pelota vasca, pero esto tiene sus propias reglas, ¿no? Muy buenas. Buenas. Sí, bueno, la verdad que mucha gente me pregunta, ¿no? Al final, ¿qué es el squash? Muchos me lo dicen, es como el frontón, pero con raqueta. O sea, sí, es como el frontón, pero con raqueta. Al fin y al cabo es un deporte que empecé porque mi padre jugaba de pequeño y es como veis, se juega en una pista muy pequeña, ¿no? Al fin y al cabo, pero el funcionamiento es realmente, le da un jugador, después se tiene que apartar y le tiene que dar el otro. Y después, bueno, también tenemos un árbitro, porque al ser un deporte en el que están los dos jugadores en pista, muchas veces se producen bloqueos y tal, entonces el árbitro tiene que decidir qué jugador le ha molestado el otro y a quién se le da el punto. Entonces, al fin y al cabo es eso. Tú ya sabes lo que es ganar campeonatos, gracias al squash. Cuéntanos un poco cuáles son las competiciones que nos encontramos. Sí, bueno, competía sobre todo de pequeño y tal, y el squash la verdad es que es un deporte que a mí en mi vida me ha dado todo. Yo he jugado desde pequeño a varios deportes, pero al final me quedé con el squash. Es un deporte que mucha gente se confunde, porque al parecer, aunque es una pista y es un sitio pequeño, es de los deportes más duros. De hecho, en un estudio que hicieron hace tiempo, junto con el remo y con algún otro deporte, era el deporte en el que más calorías se quema en una hora. Entonces, sí, a ver, la verdad que ahora con el COVID es más complicado y hay menos competiciones, pero a mí en general el squash me ha dado todo. El hecho de viajar, poder estar en sitios nuevos, culturas nuevas, yo creo que lo que te da el deporte no te lo dan nada. ¿Cómo es un día a día para ti? ¿Cómo se entrena? Bueno, en mi día a día es unas dos horas de entrenamiento por la mañana, que tengo días que vengo aquí a Madrid para entrenar con mi entrenador y tal, y mi entrenador de la física, y tengo otros días que entreno en Tres Cantos, que es mi ciudad natal, y al fin y al cabo son unas dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, hay entrenamiento en pista, de movimientos, de técnica, hay otros días que es más nutrición, psicología, al fin y al cabo es un poco de todo. También hacemos circuitos en el gimnasio, de crossfit y otras cosas, pero sobre todo al fin y al cabo cuando se acercan torneos es entrenamiento en pista, partidos, y al fin y al cabo esto. Sergio, lo acabas de comentar, es un deporte muy saludable, que a ti te ha aportado muchísimas cosas, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, mis objetivos en general, mucha gente me lo ha preguntado, ¿por qué sigues haciendo deporte, dedicándole tantas horas, si al fin y al cabo es un deporte que no te da tanto dinero como para poder vivir? Yo creo que no todo es esto, al fin y al cabo en la vida, el squash me ha dado muchas cosas, y yo creo que el hecho de, ya no solo es el dinero que te da, sino el hecho de poder estar sano, poder competir, poder viajar, poder conocer culturas. El squash me ha dado muchísimas cosas, por ejemplo, la universidad, hay un porcentaje de plazas para deportistas, o el hecho de viajar europeos, mundiales. Yo creo que es una educación, la educación que te da el deporte no te la da otras cosas, hay muchas familias que le dicen a su hijo, no, como has suspendido te quito del deporte. Yo creo que esto al fin y al cabo es un error. Acabas de decir, es que es tu pasión, y por eso para terminar también quiero a todos los que nos están viendo, a todos los madridistas, que tienes también otra pasión, que es el Real Madrid. Hay que decir, oye, ¿de dónde te viene? Cuéntanos así para terminar. Bueno, la verdad que desde pequeñito, mi padre me había llevado al fútbol, ¿no? Y me había encantado. Al fin y al cabo yo estoy acostumbrado a este squash, que es un mundo a muy pequeña escala, y en el cual tú vienes a jugar, y por mucho que juegues un campeón de España, incluso un europeo o un mundial, no hay mucha gente a la grade. A mí desde pequeño me había fascinado que en un campo de fútbol pueda haber 100.000 personas y todas gritando y tal. Entonces, bueno, pues siempre me hubiera gustado que en el squash hubiera un público tan grande o fuera tan seguido. Así que eso, desde pequeñito mi padre me ha ido al fútbol y me ha encantado, la verdad. Madridista desde pequeño. Bueno, pues muchísimas gracias. Te dejamos, como veis, en este lugar, por supuesto, que es como tu segunda casa. Y gracias por acercarnos un poquito más el squash. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.